Cuando fue en el bicampeonato, no, pues ahí ya empecé como a escalar y escalar y escalar. En la Internacional, Fulano Internacional de Locos en Argentina, épica final al Asesino Boss, Bennett con su aparición internacional y el papelón de la noche, lo del paso del robot, como que pasaron muchas cosas así que ya se volvieron trascendentales. Es que esa Inter de 2018, además, bueno, yo de hecho la única Internacional que he visto en persona en mi vida, y mira que ha habido Internacional en España hace nada, la única que vi en mi vida fue la de Argentina, que yo viajé solamente para verla y ver cómo era esa experiencia, y fue increíble. Yo de hecho, no sé si es porque la vi en persona o no, pero yo tengo el recuerdo de que es la mejor Internacional de Red Bull que he visto en mi vida, me parece que es como, sobre todo, que... Lo de letra con Neon... Claro, es que a mí lo que pasó con esa Inter es que casi siempre en todas las Interes de Red Bull, dentro de que todos los que están ahí, es porque se han ganado su puesto, porque han sido campeones de algo, siempre hay algunos participantes que, pues, yo digo, bueno, pues, ha estado más o menos, y después, pues, eso, tipo Asesino, tipo Boss... También esta punta a punta estuvo súper... Claro, en esa... Está en la batalla. Ah, pero es que todo el mundo, hasta los que yo no conocía o tenía menos expectativas o tal, eso, por ejemplo, imagínate... Los de Panamá, Índico... Claro, Neon, por ejemplo, Neon, que de la batalla contra Letra es lo que más hables de lo de Letra, porque lo de Letra fue increíble, hasta Neon tú tenías dos minutos y están todo bien, ¿sabes? Fue como una Interes súper buena. Y, bueno, lo que hablabas tú del cambio en tu carrera, que es verdad que... Yo creo que 2016 fue, pues, ese primer campeonato, en 2018 viste a ganar, pero para mí el primer gran salto en tu carrera ya heavy fue lo del paso del robot. Yo me acuerdo que eso se hizo, pero exageradísimamente viral, ¿eh? Sí, fue una locura. Ahí ya empecé como... Como iba más enfocado, aproveché ese momento para, digamos, a ver cómo establecerme, digamos, sembrar raíces más fuertes y saber que podía tener una... A ver, ¿cómo te decía yo? En ese momento no tenía ni el término empresa en mi cabeza, pero sabía que tenía que construir algo sólido. Claro. Y fue como ese equipo de trabajo. Más vale, me quedé como con cuatro amigos muy centrados. Volví a escarbar así en el pasado. Venga, yo con quien fue que hice los primeros eventos. ¿Quién fue el que estuvo en cámara en el primer evento que hicimos en esta plaza? Parcero, ¿qué estás haciendo? No, yo sigo haciendo videos, estudié. Ah, qué bien, papi, hagas otro curso y sigamos trabajando juntos. Wow. Volvimos a oficializar los canales. Entonces, escalamos a buscar que la placa de los 100.000 suscriptores, que a buscar la verificación de los canales. ¿Cómo que se empezó a dar ese trabajo? Gracias a lo que he aprendido también, ¿no? Aprendí mucho de los demás. O sea, yo lo que hice fue retroalimentarme viendo, digamos, cómo estaba trabajando el perfil asesino, qué pone en su descripción de su perfil, a cuál plataforma le está dando más importancia. ¿Por qué yo no le estoy dando importancia a la plataforma? ¿Qué me estoy perdiendo ahí? Al final hay que aprender de los mejores, o sea, es así. Y de los que más organizados estén. Y es que el que mejor le esté yendo es porque mejor está trabajando. Entonces, entender cómo está trabajando él, cómo llegar a sentirse de los mejores. Y si no es por podio, al menos que sea por... Porque te caracteriza que haces un trabajo profesional y al fin de cuentas te van a seguir contratando porque vales la pena. ¿Me entiendes? Y bueno, hablando del 2018, sí, fue mágica. Esa Internacional fue mágica y cambió, yo creo, la vida de muchos. Leandro también empezó a hacer una estructura más sólida desde ahí. Y el parcero de Panamá indica... Bennett, por ejemplo, también. Seis lunas. Sí, es verdad. Y Bennett, por ejemplo, también es verdad que en España ya había dado como un boom, pero ahí fue como, hostia, que el tío también con Mayeste, con Asesino, tal, esa furna. Y yo, de hecho, creo que una cosa que iba a añadir es que creo que tú lo que hiciste muy bien también, además de esa profesionalización de las redes de la que hablas, es que con el tema de la rima del paso del robot, que se hizo muy viral y que se volvió muy loca la cosa, hay muchos freestylers que creo que tienen un problema, que es que son muy buenos rapeando, en plan, tú ves el nivel que dan en una batalla y dices, ok, este tío es bueno, este tío merece ganar la batalla, este tío lo hace guay, pero después si tú analizas su fanbase, es decir, la gente, el cariño que les tiene, esa cercanía que tienen, no tienen tanto porque les falta caracterización de personajes. O sea, eso son gente que es muy buena, pero no tienen como una caracterización de algo. Y tú creo que lo del paso del robot como que lo supiste aprovechar muy bien para construirte un personaje a raíz de ahí, pues el tema del robot, bueno, ¿sabes? Como que siempre han sabido escénicamente utilizarlo muy bien y eso a la gente le encanta, ¿sabes? Sí, aunque igual para todo hay etapas, pero siento que si es algo que ya la gente lo referencia de por día, pues hay que darle un valor al menos. O sea, si la gente le está dando un valor agregado, pues yo también, ¿no? Ser agradecido y siempre darle un valor agregado y mostrarle a la gente esa partecita que tanto los conecta. Es cierto que en muchas ocasiones he sacado a relucir lo del robot y siento que ha sido más vale como que me lo propone. Siempre me lo propone, no siempre el rival se prende de ahí. Claro. Entonces como que vuelvo, vuelvo a hacerlo porque hasta el mismo rival es el que lo pone sobre la bandeja. Pero no es como así como que yo diga, para la próxima el robot va a volar, voy a aterrizar con una aeromochila al escenario. Y que de hecho, de decir una cosa, yo cuando estaba ya en el público viendo tu batalla contra Pepe Grillo, que fue la batea del paso del robot, después por la viralización y tal, pues lo que se recordó fue esa rima. Pero yo ahí en persona, a mí la rima tuya, que de verdad me sorprendió y me volvió loco, fue la de la DEM que le tiras al final de la batalla. Que le dices, salió internacional y no trajo la de la DEM, se levanta la camiseta y lleva la de la DEM por debajo y le dices, si eres de la DEM, ¿por qué lo ocultas tanto? Y yo en ese momento le quería comer en mano. Ay, sí, ahorita sí lo está mostrando, si llamas la DEM, ¿por qué lo ocultas tanto? Le jalo la camisa así, fue muy loco, eso también, es verdad. O sea, sino que porque ya bueno, el robot fue más comestible y se llevó la luz en esa noche, pero esa rima es verdad que a mí también me gusta más, me parece mucho más... Sí, 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 además al momento instantáneo, muy buena, muy buena. Bueno, te dejo seguir, pero ¿qué te había cortado? ¿Dónde estaba? En 2018, más o menos, post-internacional. Bueno, que sí, que fue de la post-internacional. Y nada, al 2019 ya lo que hubo fue trabajo todo el año. Todo el año, yo creo que cada semana, un fin de semana, sí, un fin de semana en casa, un fin de semana en nuestro país, otro fin de semana en casa. Y llenándole y llenándole por todos lados. Y aprendiendo más cosas, pero como tal en batalla, ese año me parece que fue la que llegó también. Donde vino Cacha, acá, a Colombia, Dominic. Bueno, 2019. ¿Qué más pasó en el 2019? Nada, todo el mundo estaba enfocado y esperando cada vez la internacional a ver qué era lo que iba a pasar. Y es que se siente la presión cuando uno ya está clasificado y simplemente está esperando que se llene de caritas ese player. Listo, ya desbloqueado Paraguay, desbloqueado Colombia, listo. Y como que uno solo espera ese momento. Y bueno, y se llegó la 2019 y yo ya estaba súper contento solo porque era en España. Ya nunca había ido a España antes. Lo logré fue por ese internacional. Entonces, logré hacer una movida ahí con la gente. ¿Cómo es que se llama los que trabajaban con Spone? ¿Con Cheme? ¿Nunca ha pisado freno? ¿Plays on? Algo así no. Ah, ¿Plays? O sea, Plays. ¿Por las entrevistas? ¿Plays? Creo que dices Plays, sí. O sea, los del programa de Scone Lolo, de Réplica. Sí, bueno. Gracias a ellos ahí logramos también y me vine con mi mamá. Entonces, fue súper mágico ese viaje para mí. No, 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 no Gracias por ver el video.